Aleluya, eres santo Señor, eres digno, se acerca el día, 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 se acerca el gran día hermano, le veremos cara a cara, al Rey, al Todopoderoso, clámalo, clámalo al Rey, se acerca el día, se acerca el día, se acerca el día, aleluya, se acerca el gran día, pero aún en su misericordia el Señor, pero aún en su misericordia el Señor, el Señor viene a este lugar a verte, el Señor viene en sus salidas, que están desde la eternidad, viene a este lugar, amén. Nos vamos de esta tierra, al encuentro con el Rey, nos vamos de este mundo, arrebatados por Jesús, aunque parezca imposible, como el nos llevará, aunque parezca imposible, como el día, nos levantará, se acerca el día, que el amado, por su novia volverá, se acerca el día, que el sonido, que el trompeta se oirá, la adoraremos cara a cara, por la eternidad, hoy celebramos sus promesas, que pronto volverá, se acerca el día, 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 día, se acerca el día, cuantos creen que el día está pronto, diga amén, yo creo que mi Rey viene, yo lo creo, el Espíritu me lo ha dicho, Él viene pronto, amén. Nos vamos de esta tierra al encuentro con el Rey Nos vamos de este mundo arrebatados por Jesús Aunque parezca imposible como el Dios nos levantará Aunque parezca imposible como el Dios nos levantará Se acerca el día que el amado por su nombre se acerca el día Que el sonido de trompetas se oirá Le adoraremos cara a cara por la eternidad Hoy celebramos sus promesas que pronto volverán Se acerca el día Aleluya Se acerca el día Se acerca el día Se acerca el día Aleluya Yo no sé usted Pero yo creo que el día está pronto Y desde este andar se ha dicho el Señor viene Yo no sé si tú lo cantas con el mismo sentir que yo lo estoy cantando Pero para mí es algo así hermoso Pero para mí es algo así hermoso Se acerca el día Aleluya Se acerca el día 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 Aleluya Aleluya Se acerca el día Se acerca el día Se acerca el día Mi rey Aleluya Santo 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 eres Señor Aleluya Santo es el Señor Amén El signo El signo Todo poderoso Amén Cuanto le sirven al Señor Porque dice que el Señor vendrá Y dice que A los justos los encontrará sirviendo Y proveyendo Amén Ayuda al discipulado Se amén Aleluya Santo eres Señor Gracias Y gracias Dios va adelante De mí Oh gracias Gracias Y gracias Dios va adelante De mí Gracias Y gracias Y gracias Y gracias Dios va adelante De mí Oh gracias Y gracias Oh gracias Dios va adelante De mí Oh gracias Oh gracias He tomado la mejor decisión servirme al Señor de señores he tomado la mejor decisión yo y mi casa serviremos al Señor yo veré su promesa cumplida y de nuevo se servirá mis semillas serán camillas y con gozo cantaré de alegría danzaré y con gozo serviremos a Jehová y gracias y gracias Dios va delante de mí y gracias y gracias Dios va delante de mí y he tomado la mejor decisión servirme servirme al Señor de señores he tomado la mejor decisión aleluya yo y mi casa serviremos al Señor yo veré su promesa cumplirá y de nuevo me servirá y de mía será camilla y con gozo danzaré y alegría danzaré y con gozo serviremos a Jehová gracias 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 Dios va delante de mí aleluya oh gracias oh gracias gracias Dios va delante de mí que al sonar de los banderos cantará Dios eso y al sonar de los banderos cantará Dios cant student y al sonar de los banderos cantará Dios cantガ Adiós, cantico nuevo, celebrar a Dios, adiós, bandero y estandarte, levantar en Dios, adiós, cantico nuevo, celebrar a Dios, bandero y estandarte, levantar en Dios, adiós, adiós. Adiós, cantico nuevo, cantico nuevo, cantico nuevo, cantico nuevo, celebrar a Dios, adiós, adiós. Bandera y estandarte, levantar en Dios, adiós, cantico nuevo, cantico nuevo, celebrar a Dios, adiós, bandero y estandarte, levantar en Dios, adiós, adiós. Vuelvo a mi hogar, a tierra santa, a mi mansión yo volveré Vuelvo a mi hogar, a tierra santa, a mi mansión yo volveré Vuelvo a mi hogar, a tierra santa, a mi mansión yo volveré Vuelvo a mi hogar, a tierra santa, a mi mansión yo volveré Y junto a ángeles yo cantaré, ante su trono yo me buscaré Daré alabanzas al rey que vive, al rey que reina en Jesús Y junto a ángeles yo cantaré, ante su trono yo me buscaré Daré alabanzas al rey que vive, al rey que reina en Jerusalén Jerusalén, 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 tierra de profetas Jerusalén, Jerusalén, tierra de profetas Si tus calles hablaran, testificarían Y de seguro dirían, Jesús jamás iría Aleluya 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 Juego a mi hogar, a tierra santa A mi mansión yo volveré Seguro a mi hogar, a tierra santa A mi mansión yo volveré Y junto a ángeles yo cantaré Ante su trono yo me mostraré Daré alabanza al rey que vive Al rey que bella en Jerusalén Jerusalén, Jerusalén, tierra de profetas Jerusalén, Jerusalén, tierra de profetas Si tus calles hablaran, testificarían Jerusalén, 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 Jerusalén Y Jerusalén, Jerusalén, tierra de profetas Jerusalén, Jerusalén, tierra de profetas Si tus calles hablaran, testificarían Y de seguro dirían Jesús jamás dirían Oh moradora, deseo un alaba a Jehová Grandes son sus maravillas Oh moradora, deseo un alaba a Jehová Grandes son sus maravillas Oh moradora, deseo un alaba a Jehová Grandes son sus maravillas Oh moradora, deseo un alaba a Jehová Grandes son sus maravillas Sobre los montes y collados a mi amado Grande es su hermosura Y al estar en su presencia gozoso danzaré Al Señor alabaré Grande es Jehová Digno de alabar Grande es Jehová Digno de alabar Y grande es Jehová Digno de alabar Grande es Jehová Digno de alabar Tú eres grande Jehová Grande es su nombre Tú eres grande Jehová Grande es su nombre Tú eres grande ¡Eres grande! Grande es su nombre Aleluya Cuantos son moradores de Sion en este lugar Cuanto les gusta estar en la presencia del Señor Aleluya Cuantos danzan sin temor Cuantos dicen yo me haré más bien Aleluya Oh moradora de Sion alaba Jehová Grandes son sus maravillas Oh moradora de Sion alaba Jehová Grandes son sus maravillas Oh moradora de Sion alaba Jehová Grandes son sus maravillas Entonces mire el cántico se lo estoy cantando yo a usted A ver usted me dijo cuantos moradores de Sion hay aquí Recuerde que el morador de Sion es el que quiere estar en la presencia del Señor Amén Oye tu canto entonces moradora de Sion Amén Oh moradora de Sion alaba Jehová Grandes son sus maravillas Oh moradora de Sion alaba Jehová Grandes son sus maravillas Sobre los montes y collados a mi amado buscaré Grande es su hermosura Y al estar en su presencia gozoso danzaré Al Señor al Señor al Señor al Señor alir Grande es Jehová Grandes Jehová Grandes Jehová Dino de alabar Grande es Jehová Dino de alabar Tú eres grande Jehová Grande es su nombre Tú eres grande Jehová Grande es su... Una vez más dile tú eres grande Tú eres grande Jehová Grande es su nombre Aleluya Tú eres grande Jehová grande es tu nombre bueno es Dios 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 Bueno es Dios, 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 bueno es Dios ¡Eso! ¡No hay salvación! ¡Aleluya! 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 No me avergüenzo del Evangelio Que así logra poder y libertad En la verdad gracias a Él Hoy levanto el nombre de Jehová ¡Aleluya! No me avergüenzo del Evangelio Que así logra poder y libertad En la verdad gracias a Él Hoy levanto el nombre de Jehová Y hoy me encuentro en corros Porque lo que siento es salvación En mi corazón Hoy levanto mis pies No me cansaré No me cansaré No hay salvación En mi corazón Y bueno es Dios Y bueno es Dios ¡Eso! Bueno es Dios ¡Bueno es Dios! ¡Bueno es Dios! ¡Bueno es Dios! ¡Aleluya! Bueno es Dios, bueno es Dios Bueno eres Señor Bueno es Dios, bueno es Dios Hay salvación No me avergüenzo del Evangelio Que así logran poder y libertad Es la verdad gracias a Él Hoy levanto el nombre de Jehová No me avergüenzo del Evangelio Que así logran poder y libertad Es la verdad gracias a Él Hoy levanto el nombre de Jehová Y hoy me encuentro en coros Porque lo que siento Es salvación En mi corazón Y hoy levanto mis pies Yo no me cansaré En salvación ¿En dónde? En mi corazón Y bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios, bueno es Dios Bueno es Dios, bueno es Dios Bueno es Dios, bueno es Dios Hay salvación Eso Aleluya Hay salvación Cuántos se gozan en el Rey Aleluya Él es el Digno ¡Gracias! Le ubicamos un lugar especial para ti Donde llevamos frutos dulces del hoy y de ahí Nos perfumamos Pues te esperamos Y enamorados suspiramos Y cantamos Y cantamos el Señor Yay, lai, 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 lai Oh, vamos La tibera, con banderas de las manos Lay, lai, 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 lai Oh, sana, oh, sana Rey que viene pronto Lay, lai, 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 lai Tu amada te espera con banderas en las manos Lay, lai, 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 lai Oh, sana, oh, sana Re, que viene pronto Edificamos un lugar especial para ti Donde llevamos frutos dulces del hoy y de ayer Nos perfumamos pues te adveramos Y enamorados nos tiramos y ganjamos del Señor Lailaila, Lailaila, tu amada te espera con panderas en las manos Lailaila, Lailaila, gozada, 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 repite de pronto Lailaila, Lailaila, tu amada te espera aquí Señor Lailaila, Lailaila, oh sana, oh sana, rey que viene pronto Aleluya ¿Se recuerda que yo le he estado diciendo a usted que usted es moradora de Sion? ¿Por qué? Porque usted habita en la presencia, amén Regocícate Sion y canta Jerusalén Pesele ha regresado a su presencia a Israel Regocícate Sion y canta Jerusalén Pesele ha regresado a Israel Lailailalã, Lailailala La, 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 la. Salve. Fíjense que esa, esa melodía la tenemos que, la tenemos que danzar en coros, fíjense. Yo sé que aquí tenemos los coros, ¿verdad que sí? Pero yo hago el llamado a los otros coros para que vengan aquí al frente. Miren que vamos a hacer una ronda hasta aquí en este lugar, amén. Aleluya. No me vayan a decir que van a dejar aquí a la hermana sola Porque ella aquí está muy valerosa Así que no se chive hermano Usted está aquí en su casa Pero no me digan amén Véngase pues, véngase para acá adelante Eso Eso Regocícate Sion y canta Jerusalén Pues él ha regresado su presencia a Israel Regocícate Sion y canta Jerusalén Pues él ha regresado a Israel Pues él ha escogido por morada Santa Rosa Que por siempre Israel Como templo de David Te ha escogido vivir que tú suene Regocícate Sion y canta Jerusalén Pues él ha regresado su presencia a Israel Regocícate Sion y canta Jerusalén Pues él ha regresado a Israel Aleluya De modo yo también me digo Vamos a ver pues Aprovechando que tenemos al otro director allá arriba Aleluya Hey Hey La 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 Regocíjate Sion y canta a Jerusalén Regocíjate Sion y canta a Jerusalén Pues Él ha regresado a Israel Y la ilai, la ilai, la ilai Y la ilai, la ilai, la ilai Yo cantaré al Señor por siempre Su diestra es todopoder Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todopoder Echó a la mar Y él nos perseguía Echó a la mar Echó a la mar Y él nos perseguía Echó a la mar Echó a la mar Los cargos del paraón Yo cantaré al Señor por siempre Su diestra es todopoder Yo cantaré al Señor por siempre Su diestra es todopoder Echó a la mar Y él nos perseguía Echó a la mar Y él nos perseguía Echó a la mar Ahora sí repita esto Pero repítelo así con seguridad Mi Padre es Dios Y yo le exalto Mi Padre es Dios Y le exaltaré Dígaselo Mi Padre es Dios Y yo le exalto Mi Padre es Dios Y le exaltaré Echó a la mar Los cargos del paraón ¡Hey! ¡Hey! ¡Eso! ¡Gósate! 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 Hermano Y esto que vamos a cantar Aquí en familia Aquí en la iglesia Es algo que se tiene que vivir Aleluya Es algo que se tiene que vivir Todos los días En el principio El Espíritu de Dios Se movía Sobre las aguas En el principio El Espíritu de Dios Se movía Sobre las aguas Ahora si quiere Llore y dígaselo a Él Pero ahora Se está moviendo Dentro de Mi corazón Y pero ahora Se está moviendo Dentro de Mi corazón Aleluya El Espíritu se mueve Dentro de ti De lo más profundo De tu ser Dice que brotarán ríos De agua viva Aleluya Aleluya ¡Hey! 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 Ahora si aquellos que le danzan Con amor al Rey ¡Hey! 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 ¡Aleluya! ¡Eso! En el principio El Espíritu de Dios Se movía Sobre las aguas En el principio El Espíritu de Dios Se movía Sobre las aguas Pero ahora Pero ahora Se está moviendo Dentro de Mi corazón Pero ahora Pero ahora Se está moviendo Dentro de Mi corazón En el principio El Espíritu de Dios Se movía Sobre las aguas En el principio El Espíritu de Dios Se movía Pero ahora Pero ahora Se está moviendo Dentro de Mi corazón Dígalo Confiesalo es Pero ahora Se está moviendo Dentro de Mi corazón Y danzale ¡Hey! ¡Uh! ¡Fuésate! ¡Uh! ¡Aleluya! Pero ahora Se está moviendo Dentro de Mi corazón Pero ahora Se está moviendo Dentro de Confiesalo Dilo Pero ahora Se está moviendo Dentro de Mi corazón Pero ahora Se está moviendo Dentro de Mi corazón ¡Hey! 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 ¡Santo! ¡Bánzale al rey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Eres el digno! Muévete Muévete en mi corazón Señor ¡Aleluya! Pero ahora Se está moviendo Dentro de Mi corazón Pero ahora Pero ahora Se está moviendo Dentro de Dentro de Dentro de Dentro de Mi corazón ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aplauso al rey! ¡Santo eres Señor! ¡Aleluya! ¡Santo y digno eres Señor! ¡Aleluya! ¡Santo y digno eres Señor! Dentro de Dentro de Dentro de Mi corazón Pero ahora Se está moviendo Dentro de Mi corazón Él es Él es Él es El digno Adoramos al rey En este lugar Eres Santo Señor Aleluya Eres Digno Señor Él es Maravilloso Santo Santo Eres Señor Digno Oh Sí Señor Aleluya Aleluya Eres El digno Rey Te adoramos Señor Eres Digno Aleluya 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 Eres Digno Señor Oramos Soberano 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 Recibe La gloria Poderoso Dios de Dios es El alto y sublime Recibe la gloria A Él sea la gloria A Él sea el honor La alabanza y la adoración A Él sea la gloria A Él sea el honor La alabanza y la adoración Soberano Rey de reyes Señor de señores Recibe la gloria Poderoso Dios de Dios es Aleluya El alto y sublime El alto y sublime Recibe la gloria A Él sea la gloria A Él sea la gloria A Él sea el honor Y la alabanza y la adoración A Él sea la gloria A Él sea la gloria A Él sea el honor A Él sea la gloria 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 A Jesucristo A Él sea la gloria 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 Santo, Señor, eres digno, Señor, eres digno, Rey, Aleluya. Aleluya, Aleluya, oh poder, oh ilusión, Aleluya. Aleluya, Aleluya, oh poder, oh ilusión. Oh poder, oh ilusión, recibe toda la gloria. Oh poder, oh ilusión, y la alabanza por siempre. Es tuya, oh gran Dios soy. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, oh poder, oh ilusión. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, oh poder, oh ilusión. Aleluya, oh poder, oh ilusión. Digno, 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 digno. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, oh poder, oh ilusión. Señor. Señor, te adoramos. A ti sea la gloria. Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Te adoramos Rey eterno. Eres digno. Eres digno, Señor. Eres digno, Señor. Eres digno, Rey eterno. Digno. Aleluya. Rey de gloria. Rey de gloria. Rey de gloria. Yo me vino. Rey del cielo. Levanto a ti mi voz. Que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte. Mi anhelo es tocar tu corazón. Que mi adoración sea grata a ti. Rey de gloria. Rey de gloria. Señor, Dios te ayuntas. Y yo me brindo. Rey del cielo. Rey del cielo. Rey de gloria. Levanto a ti mi voz. Que mi adoración sea grata a ti. Mi adoración sea grata a ti. Oh, sí, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Quiere levantar sus manos y decirle a él, Rey de Reyes, Rey de Reyes, Señor de señores, que salvado seas hoy, mientras me acerco a tu trono. Vamos, acérquese, acérquese con confianza, a eso hemos venido. Adórele, adórele sus santos, adórele sus escogidos. Mientras me acerco a tu trono, glorificate, Rey de Reyes, una vez más con todo su corazón. Rey de Reyes, Señor de señores, rey de Reyes, Señor de señores, que exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, mientras me acerco a tu trono, glorificate, Rey de Reyes. Mientras me acerco a tu trono, glorificate, Rey de Reyes, Señor de señores, que exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorificate, Rey de Reyes, Señor de señores, que exaltado seas hoy. Adoramos tu trono, glorificate, Rey de Reyes, Señor de señores, que exaltado seas hoy. Adoramos tu nombre, Jesús, digno, 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 digno. Mientras me acerco a tu trono, glorificate, Rey de Reyes, que exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorificate, Rey de Reyes, Señor de señores, que exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorificate. Glificate. 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 Gl появido a santificar este momento para ti, Señor. Y aquí nos despojamos de todo cansancio, de toda culpabilidad. Oye, iglesia, despojate de toda frustración, de toda acusación. Despojate de todo y entra ante el trono de la gracia. Porque dice su palabra que Él nos ha dado libre acceso Ante el trono de la gracia por medio de la sangre de Cristo Por medio de la sangre de Cristo puedo entrar confiadamente al lugar santísimo Ahí no hay dedos que te señalen Ahí no hay gente que te critica Ahí no están los que te desprecia Ahí no hay penas ni culpas Está el perfecto amor del Señor Te adoramos Cristo Te adoramos Rey Gracias papayito lindo, gracias Gracias Jesús Sí Señor Jesús, gracias Gracias Rey Glorificate Señor, glorificate ¿Quiere usted decirle glorificate Señor? En este triunfo tan tremendo que estoy viviendo Glorificate En este tremendo negocio que cerré Aleluya Glorificate Glorificate En este éxito académico tan grande que tengo Glorificate En esta estabilidad económica que vivo Dirá alguien glorificate Pero que tal en esta pena que me mata Señor Glorificate En esta vergüenza que me persigue Señor Glorificate En este dolor que estoy Padre Glorificate Glorificate Señor Glorificate Rey Glorificate Glorificate Son segundos hermano Yo le recomiendo acérquese ante el trono de la gracia Porque son ventanas espirituales Que se abren para nosotros en su gracia y en su bondad Gracias Cristo Gracias papayito lindo Porque tú no miras Tú no miras como los hombres miran Señor Tú no miras como la sociedad mira Padre Ni siquiera como los ministros miran Miras tu Señor Por eso te adoramos y te bendecimos en este lugar Y te agradecemos todo lo que haces Y vas a hacer por nosotros Gracias papá Gracias Gracias Cristo Gracias Rey Recibe Recibe de parte del Señor Recibe de parte del Señor Ese ungüento que necesitas Recibe de parte del Señor Esa Esa paz que necesitas Recibe de parte del Señor Esa presencia Esa revelación Esa unción Esa gracia Ese favor Que tú necesitas Si tú necesitas Recibelo en el nombre del Señor Experiméntalo Porque no son mentiras Ni son Ideas Es la presencia del Señor Tocándote Y proveyendo Como yo lo he visto Y tú lo verás también Y tú lo estás viendo En el nombre de Jesús Gracias papayito lindo Recibelo en el nombre del Señor Recibelo en el nombre del Señor Si tú lo crees Recibelo Gracias Padre Lo recibimos en el nombre de Jesús Gracias Jesús Lo declaro hecho Recibido Padre Tomado en el nombre de Jesús Fructificación Como lo hemos escuchado Señor Y yo me tomo esa palabra Como cuando me dijiste autoridad La recibí Señor Y ahora recibo fructificación En el nombre de Jesús Recibe Fructificación Gracias Padre Gracias Espíritu Gracias Ángeles del Señor Que están aquí ministrando Gracias En el nombre de Jesús Amén Voltece ahí con su hermano Dígale Dios te bendiga Recibe esta fructificación en ti Amén Mientras usted bendice Saluda a su hermano Vamos a prepararnos Aleluya Para Bueno Escribir nuestras peticiones En nombre de Jesús Bendición Amén